Este es el momento en que una joven tropieza con el hueco sobre la calle 70 con carrera 11 de la autopista Simón Bolívar y cae estrepitosamente al suelo sufriendo varias lesiones, entre ellas la fractura de una de sus extremidades. Fue inconsciente, yo solamente recuerdo que yo estaba pidiendo que me quitaran unas motos que tenía encima del piel. Asimismo denuncian que minutos después el mal estado de la vía fue reparado improvisadamente. Juristas indican que en estos casos la ley protege los derechos de los ciudadanos por situaciones relacionadas a la infraestructura de las vías que afecten su bienestar. Para la situación que se observa en el video, la persona afectada podrá acudir directamente ante la Administración Municipal de Santiago de Cali buscando el reconocimiento del perjuicio causado. Las heridas que sufrió por el accidente ahora le impiden seguir con sus estudios de bachillerato, teniendo en cuenta que tiene un mes de incapacidad. Me duele y se me va el aire, no puedo respirar y cuando me voy a levantar me empiezan dolores aquí en la parte de las costillas. Consultamos con la Administración Distrital para conocer qué están realizando para prevenir nuevos siniestros viales debido al mal estado en que se encuentran las vías de la ciudad, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta de ninguna de las dependencias. Gracias. Gracias. Gracias.